Nosotros es un placer tenerlos aquí y pues informarles a los clientes de todos los precios y de la variedad de productos que tenemos, ¿verdad? Tenemos precios muy accesibles para que usted nos pueda visitar. Recordarles también que siempre tenemos lo que es la verdura fresca, precios cómodos. Son precios cómodos desde 15 lempiras, desde 10 lempiras en lo que son las verduras, digamos los guineos a unos 50, 2 lempiras. El tomate, 15 lempiras. Son precios cómodos que usted puede encontrar aquí en Economarket. Hablemos un poco de los granos básicos, que es lo que más consumimos los hondureños, más los masiqueños y lo del sector de aquí de la Masica. Cuéntanos un poco de lo que es el arroz, frijol, manteca, huevo, todo lo que tienen, si tienen todo este producto, que ya lo estoy viendo que sí lo tienen. Claro que sí, aquí tenemos variedad de productos, como ustedes pueden ver, nos pueden visitar. Tenemos arroz, frijoles, el frijol blandito, bonito, a 22 lempiras la libra, el arroz a 15 lempiras, la maseca a 14, dependiendo la marca, a 13, 12 lempiras, harina, la sal. Tenemos también lo que son embutidos, carnes. Tenemos siempre lo que son los días martes, jueves y sábado, lo que es la carne de cerdo fresca a tan solo 60 lempiras. También venden, el que tiene bastantes personas en sus casas, hay fardos de arroz, ¿verdad? Si usted lo quiere completo o en bolsa de libras. Claro que sí, aquí usted tiene opciones. Tenemos también, si usted quiere comprar su provisión, aquí lo puede comprar. Tenemos a la disposición lo que son fardos, fardos de maseca, de harina, de arroz, de azúcar, de dos libras, de una libra, arroz precocido, a precios accesibles, precios bajos. Nosotros tratamos de acomodarnos al bolsillo de nuestros clientes. También al que le gustan las bebidas, ¿verdad? También los refrescos, como decimos, también lo venden acá, ¿verdad? Claro que sí, aquí tenemos variedad, tenemos productos pexi, productos coca, tenemos embutidos, tenemos productos lácteos, lo que es ser zula y leide, tenemos jugos, tenemos malteadas, tenemos adrenalinas, energizantes, todo lo que usted pueda buscar. También miramos que tienen frutas, frutas de la temporada, como es kiwi, fresas, manzanas, ¿verdad? Claro que sí, nosotros tratamos de mantener lo que son variedad de productos, de frutas, siempre mantenemos lo que son las sandías, lo que son los melones, las piñas, mangos, tenemos kiwi, tenemos manzanas, tenemos peras, manzanas rojas, manzanas verdes, la verdad que hay variedad, todo lo que pueda buscar.